¡Hola amigas! ¡Buenas tardes! La estoy invitando a que... Me acompañen a hacer un caldito de panela para comer ahorita a mediodía. Un caldito de panela, algo económico y saludable porque tiene verdura, tiene papa. Esta es la verdura que partí, miren. Son cuatro tomatitos pequeños, un troncho de cebolla. Esta es la cebolla, toda esta cantidad de cebolla. Y la mitad de un chile verde, son largos. Y también aquí están cinco papas. Las papas salieron un poco ralladitas, pero no podemos desperdiciarlas. Ya vamos a cocer. Y aparte de las papas, le vamos a poner esta panela. Aquí se le llama panela. Aquí se le llama caldo de panela. En otra parte se le llama caldo de queso. En otra parte se le llama caldo de papas. Pues un sinfín de nombres tienen. Ustedes no sé qué nombre le pondrían. Pero aquí se llama caldo de panela. Acompáñenme a preparar este caldo de panela. Vamos a poner en esta cazuelita. Vamos a poner un poquito de aceite. Pondremos un poquito de aceite. Así. Vamos a poner también, después del aceite que ya está caliente en la cazuela, vamos a poner la verdura. Vamos a poner la cazuela, en la cazuela, vamos a poner la verdura. Esto es bien guisadita. Esto es la verdura. Aquí se crone bien la cebolla y el tomate para que esté bien guisadito, para que se dé el sabor al caldo. Ahí vamos a dejar que se cocine el tomate y la cebolla. Vamos a cortar las papas. Las papas. Le vamos a cortar la mitad. Ahí está la mitad. La vamos a cortar así. Y vamos a hacer unas quinitas de papas. Que no sean muy pequeñas, que tampoco sean muy grandes. Ahorita estamos comiendo comidas económicas. Ahorita les voy a ser sinceras. Ahorita no tenemos para comer comidas frijosas, de caché. Gracias a Dios tenemos que comer. Aquí están las papas. Aquí están las papas, miren. Aquí están las papas, miren. Qué bonitas. Mientras platico, pues aquí les preparo algo. Estoy muy orgullosa de poder compartir con ustedes este guiso. Guiso humilde. Guiso humilde, pero muy rico. Sí. Pues aquí está el tomate. La verdura, la verdura, la cebollita y el chile. Ya están guisados aquí. También guisaditos. Le vamos a poner agua. Pues agua que ya la puse a hervir, ya hirvió. Le vamos a poner, pues aquí está, miren. Esta cazuelita, si le alcanzan a ver, es como un litro y medio de agua o menos. Eso le vamos a poner de agua. La vamos a poner, le vamos a echar el agua. Le pusimos el agua, miren cómo quedó el caldito color rojo. ¿Por qué? Porque está bien guisadito el tomate. Vamos a dejarla hervir, que vuelve a hervir el agua con el caldito para ponerle las papas. Amigas, aquí está la papa, miren. Se la vamos a añadir al caldo. Como ven, el caldo aquí ya está hirviendo. Está hirviendo, le vamos a poner las papitas. Y ya que están las papas, se le agrega la panela cortada en cuadritos. Pero ya que están las papas, vamos a dejar que se cuezan las papas para ponerle la panela. Aquí está el caldito, miren qué bonito color agarró. Ahí está el caldo. Y ya está el caldo. Y ya está el caldo aquí. Las papas ya están cocidas, ya se cocieron las papas, vamos a poner un puñito de sal al caldito. Le vamos a poner una poquita de pimienta molida, para que le den saborcito, le vamos a poner un poquito que tengo aquí en una bolsa de orégano, para que huela bonito. Así nada más, vamos a agregar, le vamos a agregar la panela, como ustedes ven, la panela ya está cortada en cuadritos, le vamos a agregar aquí. Yo le agregué la panela, pero les voy a decir una cosa, un buen truco. Ahorita, hace rato comimos queso fresco y sobró, sobró esta cantidad de queso y pues le vamos a poner también el caldo, no es este, dispensable no que se lo pongan, pero si ya lo tienen y piensan que ya no se lo van a comer con otra cosa, se lo pueden poner al caldito, así sale con un poquito más de panel, porque también es queso, queso panela, es queso fresco, es diferente a la panela, pero también es queso fresco y así le da un poquito más de sabor, le da un poquito más de sabor al caldo. Pues aquí está el caldo, miren, aquí está cocido, aquí está preparado. Pues lo que les quiero decir que no se vayan, que se esperen, porque ahorita vamos a servir, vamos a servir para que saboreen junto con nosotros este exquisito caldito económico, caldo caldo de panela de aquí de Guatavampo Sonora, aquí pues preparado por su amiga Tete, que las, que las quiere y pues las extraña también, a lo mejor no me lo creen, pero si las está bien, y pues te quiero mil disculpas y aquí estoy, pues a disfrutarlo, ahorita vamos a servirlo. Pues aquí quedó el caldo, aquí está el plato ya servido y pues vamos a comer, está servido aquí y luego se acompaña con estos frijolitos, los frijolitos fritos, vamos a comer, a disfrutar este caldo, pero también quiero aprovechar porque quiero mandar un saludo a mi hermana, mi hermana Carmen, mi hermana, mi hermana nos está viendo ahí en Phoenix, hermana, te quiero decir que sigas adelante, que te cuides mucho, que te queremos aquí, queremos que estés bien y pues échale muchas ganas, tú sí puedes, porque eres una mujer fuerte y va a salir adelante y te quiero, te lo deseo con todo mi corazón hermana, bye, cuídate mucho. Amigas, este es el video que les tengo hoy y pues espero que les haya gustado la comida que vamos a comer porque aquí a mi familia les encanta este caldito y pues este no me quise despedir sin antes saludar a mi hermana y pues las quiero también a ustedes, también cuídense mucho, vainas, adoro, cuídense.